Tenemos más entrevistas, recordarán ustedes, semanas atrás se conoció que algunos fiscales del Ministerio Público, producto de serios cuestionamientos a sus investigaciones, fueron enviados de vacaciones por el Procurador Caravallo, quien además prometió una investigación. En todas las investigaciones, dicho sea de paso, que instruían estos despachos, a la fecha se desconoce si regresan o no de esas vacaciones estos funcionarios del Ministerio Público. Pero muchas son las quejas contra el Ministerio Público, también contra el órgano judicial por un presunto manejo no objetivo de casos de investigaciones. Conversamos a esta hora de la tarde con el abogado penalista Iván Castillo. Bienvenido a la edición estelar de Next Noticias. Qué gusto que pueda acompañarnos, como siempre, el Ministerio Público generando información y también los fiscales. Lo escuchamos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señor periodista. Muchas gracias por el espacio. En estos momentos yo quiero hacer público una situación y es la siguiente. En el año 2017 ocurrió un hecho que constituye delito, el delito de daño, donde se vieron afectados comunidades enteras en las riberas del río Tabasara como consecuencia del y el manejo inoportuno por parte de una compañía que administra una hidroeléctrica. Según el PADI, que es el plan de acción de emergencia o durante emergencia, debería tenerse pleno conocimiento de los elementos para mitigar cualquier influencia que pudiera generar la causa de la lluvia y la cantidad de agua que hay sobre la represa. Siendo así, Ambrosio Ramos, que es un especialista en la creación del plan de acción de emergencia, emite una nota en la cual le ponen conocimiento a la empresa que había que seguir las instrucciones brindadas por la SED como ente regulador de las hidroeléctricas con respecto a lo que estaba ocurriendo. Siendo ello una evidencia directa que establecía la vinculación del hecho punible, denunciado, no fue tomado en consideración. Esto, naturalmente, deviene como consecuencia del manejo a lo que yo he denominado el crimen organizado dentro de los restamentos de la administración del Ministerio Público. ¿Y por qué hay el crimen organizado? Recuerden que hace unos días el señor Procurador General de la Nación manifestó que la salida de vacaciones o entrada en vacaciones por cuatro fiscales no interrumpía las actividades del Ministerio Público. Y es evidente porque, según las palabras del Procurador, todos los fiscales actúan de manera tal que hay una recomendación y hay una percepción de los fiscales superiores hacia los fiscales de circuito y a los personeros, lo cual constituye un grupo de trabajo para establecer las investigaciones. En este caso, específicamente, ocurre lo siguiente. El señor personero municipal de Las Palmas había obviado o en comisión por omisión el cumplimiento de sus deberes de servidor público. En esas circunstancias, el señor personero, cuando se dirigía a la práctica de una diligencia de infección ocular para determinar si habían elementos, se encuentra con una protesta en la entrada de la hidroeléctrica, con lo cual, pues, suspende esta situación. Él remite un audio o un correo de voz a una joven en la cual manifiesta lo siguiente. No escuché nada, Sol. Estoy triste porque le saludaste a otro que no tenía nada que ver por allá. Él anda siempre de sapo ahí, creyendo que así va a ganar rating, pero se va a equivocar. No, hombre, yo iba para allá, una diligencia, una diligencia que tenía pendiente, y ayer en la tarde, con eso de las siete y media y eso, me reportaron esa situación que se iba a dar hoy. Y decidí mejor aplazar eso, porque la verdad que yo no voy a ir a que me retengan esa gente. ¿Y qué voy a hacer? Yo ya no voy a poder hacer nada. Pero yo iba para ese sector. Esta manifestación del señor Personero, que ya consta en los expedientes y que ha sido judicializada, dio lugar a amenazas directas en contra de mi persona, por parte de funcionarios del Ministerio Público, en el sentido de decir que esto violaba y vulneraba el secreto a la intimidad que habría entre el señor Personero Municipal del Distrito de Las Palmas, que remite el audio a una señora, y que esta señora, posteriormente, asombrada y preocupada de la forma inadecuada como se manifiesta el Personero, se entendía como una vulneración a los principios de imparcialidad, a los principios de objetividad en la investigación. Es evidente que cuando un funcionario se refiere de la manera como se ha referido, de manera peyorativa, de manera discriminatoria y de manera totalmente arbitraria, incurría directamente en la violación de la Ley 1 del 6 de enero del 2009, que en su artículo 56, numeral 3, dice que los funcionarios del Ministerio Público deben mantener siempre en el ejercicio de sus funciones una conducta cortés, mensurada y respetuosa, utilizando un vocabulario adecuado, exento de expresiones despectivas e indecorosas. Yo me pregunto entonces, señor periodista, ¿cómo es posible que la denuncia y la querella penal que posteriormente le presenté a este señor en el Ministerio Público, me dicen que estas expresiones que ustedes acaban de escuchar no constituyen delitos sino una mera broma y un vacilón? Yo no creo posible, ni semántica ni hermenéuticamente, que un funcionario cuya ley le prohíbe ese tipo de razonamiento tenga la capacidad de ser colaborador de la Administración de Justicia, porque demostró la imparcialidad. Claro que sí, abogado. ¿El procurador entonces tendría la obligación de investigar este tipo de actuaciones? Brevemente, ¿qué ha ocurrido en este caso con este funcionario del Ministerio Público? Lo que pasa es que el señor procurador, tanto este como el anterior, y la exprocuradora Kenia Porcel tuvieron pleno y absoluto conocimiento de todos estos hechos, y en grado de comisión por omisión, ordenaron el archivo provisional, supuestamente porque esto no constituye delito. Yo quiero señalar, para cerrar, que cualquiera de las condiciones que a mí, a nivel personal, de las cuales ya he vivido suficiente, me pueda resultar como consecuencia de esta denuncia pública. Nos veremos en los tribunales, porque yo, entrando la semana próxima, estoy presentando sendas querellas penales contra el crimen organizado en la modalidad de servidor público, incluyendo al señor procurador y a los exprocuradores por la comisión y omisión de sus deberes de servidor público y quienes resulten vinculados a esto, porque la comisión de este delito o de este hecho no solo está vinculado al señor procurador. Así que le agradecería, muchas gracias y que tengan Feliz Navidad.